Estamos muy centrados en investigación sobre evaluación de procesos cognitivos en personas con bajo nivel cultural. Y eso es otro de los problemas de los test clásicos, el efecto techo y el efecto suelo. Personas con bajo nivel cultural que puntúan bajo en los test porque la demanda verbal de los test es excesiva, porque tienen una complejidad que no tiene que ver con que tengan deterioro o no lo tengan. Tiene que ver con que el test es demasiado difícil para su nivel educativo, su nivel de alfabetización. Entonces estamos trabajando en eso, en buscar, en ir, en tener cuál es la selección de tareas ideal para poder medir cognición en personas con bajo nivel educativo. Eso, por ejemplo, con la realidad virtual se puede graduar mejor. Si tienes un test de lápiz y papel con sus instrucciones fijas, el que esté muy bien va a haber personas con alto nivel educativo que van a hacer el test estupendamente, van a superar el punto de corte que le corresponda al test y van a pasar inadvertidas. A mí las que con bajo nivel educativo que reciban un diagnóstico erróneo son un problema enorme. Pueden ser menos problema si luego alguien hace una evaluación neuropsicológica más extensa y dice bueno, hay sospecha de deterioro y luego ya ves y dices no, no era deterioro, era que el test no era el adecuado. Pero luego hay personas que pueden pasar inadvertidas porque si les pasa un test que no es sensible, que no es lo suficientemente sensible debido a que la persona compensa, debido a su alto nivel educativo, a su alto nivel cultural, compensa la dificultad que le pueda suponer la tarea o el desafío cognitivo que le pueda suponer la tarea. Entonces lo bueno es que aquí ya puedes hacer los test con estos entornos virtuales más tan fáciles o tan difíciles como quieras hacerlo. Luego, claro, tienes que hacer todo el proceso de validar la prueba, hacer el estudio normativo con una muestra lo suficientemente heterogénea y representativa de la población. Y entonces, claro, evidentemente no... Y vamos, que luego ves los test clásicos y ves los baremos y dices, pero si lo han validado con 100 personas. A veces ni eso. Y luego ves los... Por ejemplo, con Aula la validación fue cerca de 1.300 personas, entre 6 y 16. Y no conozco los datos ahora exactos de Ice Cream y de Swift, pero también estamos hablando de... Aquarium fueron 1.500, Ice Cream ahora mismo parece que está en 1.300 y pico. Es que son necesarias esas validaciones amplias, pero ahí es donde puedes graduar o incluso puedes hacer una especie de mini piloto antes con una muestra normativa más pequeña, es decir, me estoy pasando de frenada con la prueba, es decir, nadie es capaz de hacerla o la estoy haciendo tan sencilla que hasta la pueden hacer con los ojos cerrados. Es decir, vamos a buscar algo que sea lo suficientemente desafiante para bien con rendimiento medio.